Hoy vuelvo a estar aquí, no sé cuándo me fui, hoy vuelvo a estar aquí, no sé cuándo volví. Recorro mi lugar, mi barrio, mi ciudad, visito a mis amigos, todo me sigue igual. Ahora me doy cuenta, el tiempo es irreal, creí estar tan lejos, pero siempre estuve acá. La distancia nos separa, te ayuda a encontrar, y que quizás olvidarás que en un lugar estás. Recorro mi lugar, mi barrio, mi ciudad, visito a mis amigos, y todo sigue igual. Cuando vives en la esquina, todo sigue igual, me llaman con cerveza y me invitan a fumar. Recorro mi lugar, mi barrio, mi ciudad, visito a mis amigos, todo me sigue igual, 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 igual. Recorro mi lugar, mi barrio, mi ciudad, visito a mis amigos, todo sigue igual. No, no, no Vives en la esquina, todo es igual Me llaman con cerveza y me invitan a fumar Recorro mi lugar, mi barrio, mi ciudad Visiendo a mis amigos, todo es igual Ya no sé cómo cantarte Ya no sé cómo llamarte Mentirosa Agua perdida en mis ojos Dame otro trago que me voy Agua perdida en mis ojos Dame otro trago que me voy Te divertís inventando Te entretenes maquillándote Esa navia Un asesino En tus tetas Mátame pronto Mi amor Por favor Un asesino En tus tetas Mátame pronto Mi amor Mátame pronto 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 Amargo Amor Amargo 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 vomitando en un rincón en mi barrio ya no mueve luchada la tengo que no ver yo me despierto cada mañana y dejas uno la tengo que no 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 la tengo que no